Música Doctor Hanna, un paciente va a una clínica, a un centro de salud público o privado, puede ser, y se ha, en la primera visita se atiende con un médico, se siente satisfecho con el trato que ese médico le da, y después, pero resulta que después esa persona de ese mismo quebranto puede tener una complicación, se le presenta una complicación que tiene que ir a una hora que no es la hora de consulta de ese médico, a fin de cuentas la persona llega, yo quiero que llamen a mi médico, yo quiero que me atiendan, pero el negocio, el hospital está funcionando, o la clínica están funcionando bajo un modelo nuevo que hay ahora, que es, te atiende el que está de turno, entonces, es una cosa que no, que es la nueva forma de gerenciar los hospitales y la salud, o es algo que simplemente lo adoptan algunas personas por ciertas conveniencias. En mi época, Carlos, nosotros llenábamos un formulario que era el récord del paciente, era una hoja donde tenía tu nombre, quién es el esposo o la esposa, el teléfono, la dirección, y algunos datos sobre enfermedades previas, previas existentes o familiares. Hoy no, tú sabes que ya todos, hay un software especializado para hospitales, donde todo eso se computariza, y cuando tú llegas a las 2 de la mañana, solamente tienes que digitar tu nombre, y sale ahí mismo, en esa computadora de ese médico en emergencia, todos los datos pertinentes a esa persona, o sea, no se pierde. Este es el problema que tiene ahora mismo el hospital oncológico, el INCAC, donde el costo de ese software, que es unos 125 millones de dólares, no se ha pagado, y le tumbaron el software. Entonces, toda esa data acumulada, tanto estadística, manejo personal, manejo colectivo, forma de tratamiento y demás, incluido ahí, está frisado en esa cosa. Pero hoy, hoy, en los grandes hospitales, llegar a las 2 de la mañana y llegar a las 9 y media, es casi lo mismo. El tipo tiene a su mano la información pertinente, tanto a él y su departamento, como a cualquier otro departamento de esa institución que tú hayas ido. Inclusive, hoy hay tarjetas inteligentes, donde tú introduces la tarjeta y sale una copia de todos los medicamentos y los diagnósticos establecidos que tú tienes. Cogen carlos y lo ponen y dicen, ah, pero tú tuviste un infarto, te pusieron un stent, tú estás tomando tal y cual medicamento, tú eres diabético, hipertenso y demás condiciones. O sea, eso ha cambiado radicalmente. La tecnología de la información y la comunicación, el TIC, ha hecho de la medicina un arma nueva, totalmente diferente, donde inclusive cosas tan íntimas como el problema familiar, el problema sexual, el problema psicológico que tuviste hace 5 o 10 años, también están registrados ahí, al alcance de la persona que accesa a esa información. Doctor, a veces... Nos falta eso a la mayoría de los hospitales públicos nuestros. La red única, de la que tanto se habla con el código único, tiene que tener primero una base, un software, que cubra todos los hospitales del país, donde no importa dónde Carlos Alonso fue de vacaciones en Barahona y tuvo una fractura, y tú tengas la data de cómo se manejó esa fractura hasta el momento. Pero ese es el asunto, lo que yo le pregunté al doctor, que si no se podía hacer un cicla médico. Oye, sería muy importante, porque tú sabes la cantidad de tiempo que pierde el médico llenándole, uno que nunca lo ha visto, en una clínica diferente, ya buscando la ficha. Eso sí. Que si hubiera un centro de datos unificado, que incluso, yo creo que... El ministerio. Es más, eso no podría ser una iniciativa del sector privado. El ministerio. Muy rentable, por cierto. El ministerio de salud, el ministerio de salud, como rector del cinema, tiene la obligatoriedad de montar ese tipo de software informático, donde cualquier persona tenga acceso... Pero hay un problema también. Ahí también se va a hacer más accesible la información que una persona... Hay códigos que protegen todo eso. No, pero una persona con la información en línea, en un sistema como ese, podría ser más fácil rechazarlo por las ARS, porque la gente lo que quiere son pacientes sanos. La ley te habla de enfermedad preexistente. La ley es clarísima con eso. La 8701 dice que enfermedades preexistentes, familiares, no excluyen la calidad del servicio. Eso es pendejadas. Y realmente lo que hay es que codificar la información. Cada uno tiene su código y tiene acceso por código. Ok. Pero debiera ser una red nacional de información. Sí. Doctor, otra pregunta. Me voy a aprovechar de usted ahora que me lo dejaron aquí. Doctor, ¿hay algún órgano...? Los muchachos me alertaron. Ten cuidado con Carlos. Te puedo hacer un infarto ahí mismo. No, yo no. Doctor, ¿hay algo que esté de masa en el cuerpo? Oye, yo veo gente que vive sin vaso, vive sin vesícula, o sea, que se lo operan. Como que son cosas que... y yo veo que llevan una vida relativamente normal. Entonces, ¿hay cosas que son de emergencia o hay órganos sin los cuales se puede seguir viviendo normalmente? Yo creo que sí. Cuando el señor diseñó al hombre a su imagen y semejanza y le puso dos riñones, dos pulmones, dos hojas, dos sistemas auditivos, dos pulmones, tenía la formalidad de que con uno bastaba. Y tú sabes, de gente que nacieron con un solo riñón. Sí. De gente que le dieron un tiro y perdió el riñón y vivió hasta los 90 años. Sí. Hay gente con un solo pulmón. Hay gente con parte del mismo ventrículo izquierdo que le falta. Todo eso, lo que te dice es que entre la complejidad del cuerpo humano como tal, más su centro operacional que es su cerebro, hay muchas funciones que se pueden ver en espejo una con otra, inclusive ser reemplazada. Ok. Eso... Uno viene con su repuesto también. Ah, qué bien. Correcto. El que le sacan el vaso tiene problemas, tiene mucho más sensibilidad a infecciones, sobre todo por un tipo de bacteria que tiene cápsula como es el neumococo. Y a esa gente hay que vacunarlo contra el neumococo específicamente cada tres o cuatro años. Ah. El que le saca la vesícula, tú sabes que va a tener problemas manejando las grasas, porque la vesícula es un receptáculo, una bolsita, que cuando llega la grasa, hay un sensor que la oprime y descarga su material para digerir la grasa y formar unos jabones especializados que se absorben bien. Ok. Pero se puede vivir con eso, como se vive con medio cerebro, se vive con medio cerebro, se vive con un ojo, se vive con una sola fosa nasal. Claro, sí, que cambia la vida. Pero, y otra cosa, doctor, lo que estábamos hablando, las verrugas, como motivo de posible alerta de una enfermedad, ¿es posible? ¿Se puede albergar ese temor? Sí, hay verrugas y hay verrugas. La característica de la carrera de la verruga te da el crecimiento, la velocidad de crecimiento, el color, cómo y cuántas son. La mayoría de las verrugas son producto de una infección viral, un virus de crecimiento lento, que lo vemos sobre todo en nuestras dominicanas, en el cuello, en el pecho, y eso es realmente benigno, pero hay verrugas en el pene, en la vulva, que son verrugas producto de un virus del papiloma humano, que pueden inclusive, son 36, 37 variedades de virus, y algunos de ellos sensibilizan mucho la mucosa y pueden producir hasta cáncer. Ya que son virus, ¿pueden ser cutáneas solamente o puede haber internas también? Puede haber cutáneas y puede haber verrugas internas. El mismo virus del papiloma te puede afectar la boca, la lengua, la garganta, la tráquea, la laringe, los pulmones. Tú puedes tener verrugas en todo el cuerpo, producto de una infección por el virus del papiloma. Bien, doctor. Bueno, tenemos mucho que hablar, entonces vamos a hacer una pausa ahora y luego continuamos con otros materiales que tenemos disponibles para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.